El nuevo ritmo de la música Una mañana muy triste Contagió su corazón al saber que Ya no vendría nunca más Dejó de amarla sin piedad Seguramente su destino no era él Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 ella se encuentra sola y muy perdida Porque su amor no regresó Pero ella sigue esperando en soledad Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 ella se encuentra sola y muy perdida Porque su amor no regresó Y ella sigue esperando en soledad Una mañana muy triste Contagió su corazón al saber que Ya no vendría nunca más Dejó de amarla sin piedad Seguramente su destino no era él Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 ella se encuentra sola y muy perdida Porque su amor no regresó Pero ella sigue esperando en soledad Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 ella se encuentra sola y muy perdida Porque su amor no regresó Pero ella sigue esperando en soledad Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 ella se encuentra sola y muy perdida Porque su amor no regresó Pero ella sigue esperando en soledad Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 qué triste que está la niña mía Ay, 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 ella se encuentra sola y muy perdida Porque su amor no regresó Pero ella sigue esperando en soledad Ay, 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 ella sigue esperando en soledad Ay, 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 ella sigue esperando en soledad